No hay nada nuevo respecto a la rueda de prensa de la semana pasada, bueno, del viernes pasado, en la que trabajamos aspectos importantes de modificación legislativa que en estos momentos son necesarios. Necesitamos unas garantías, necesitamos que este país, Cataluña, no viva con el proceso de represión que aún está encima de la mesa. Hay personas que tenemos que partir de una situación en la negociación de más igualdad y en este sentido la reunión es para pedir garantías de este proceso y que efectivamente sea profundo, sea intenso y que vaya en la línea de la resolución del conflicto político.